Bueno, haré una filmación de mi casa, este todo es un jardín que hicimos entre mamá y yo, mi mamá me gusta hacer decoraciones, y como sabrás, te habré dicho que mi casa no es una casa común, sino es un lugar sagrado para los católicos, es un lugar de peregrinaje, algo así, que los católicos cuando ingresaron a Corea, fueron sido martiriados, y entonces, bueno, mis ancestros los cuidaron, y así fue como que mi casa quedó en un lugar sagrado para los católicos, y entonces, todo esto es un jardín, este, mira las flores, lindas, ¿no?, mira las flores, pero no tan lindas como tú, este, bueno, acá hay muchas frutas, esos son los higos, higuera, ¿no?, y allá también hay algunos frutos, muchas higueras acá en mi casa, bueno, lo voy a cortar en secciones, porque si no, este, se hace muy largo, ¿no?, esta es la parte 1 del lugar, santuario de los católicos, de los hermanos Cho, que han sido martiriados, diriados,